Esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, quien nos acompaña este domingo 16 de agosto y quien nos dará el reporte epidemiológico a continuación. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, 16 de agosto, el país registra 728 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 38 son por nexo epidemiológico y 690 diagnosticados por laboratorio. Tenemos un total de 28.465 casos confirmados a la fecha, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 13.136 mujeres y 15.329 hombres, de los cuales 21.173 son costarricenses y 7.292 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Por edad tenemos 23.783 adultos, 18.805 adultos mayores y 2.706 menores de edad. 171 se encuentran en investigación. Se registran 9.062 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a 96 años, de los cuales 4.074 son mujeres y 4.988 hombres. Por edad tenemos 7.391 adultos, 415 adultos mayores, 1.180 menores de edad y 76 en investigación. Se encuentran 380 personas hospitalizadas, 102 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad desde los 0 hasta los 97 años. Para hoy se reportan 3 lamentables fallecimientos, 2 hombres y una mujer, con un rango de edad de 54 a 79 años. Nuestras condolencias para los familiares y amigos. En total se contabilizan a la fecha 294 fallecimientos relacionados con COVID-19, 109 mujeres y 185 hombres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 100 años. Muchas gracias al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, por el reporte ofrecido. A continuación, iniciaremos el periodo de consultas que nos envían los medios de comunicación de manera remota. La primera consulta la realiza el medio digital Sociable Comunicaciones. Doctor, en los reportes epidemiológicos se agrega ahora como parte del total de casos, aquellos por nexo. Sin embargo, tenemos reportes de personas que han sido puestas en cuarentena en espera de que sean llamados por las autoridades médicas. Al no ser llamadas, van y se hacen la prueba en laboratorios privados, dando negativo. ¿Por qué sumar las personas por nexo epidemiológico sin estar seguros del contagio? No infla esto los números y no son estos falsos positivos como los reportes que tenemos. ¿Cuál es la intención de contabilizarlos y aislarlos sin prueba alguna, afectando a las familias, su economía y empleabilidad? ¿Cuál es el seguimiento que les dan con el resultado ustedes como autoridades? ¿Cuándo darán los resultados reales? Hay dos tipos de pacientes que se aíslan. Los contactos desde el inicio, los contactos directos de los casos positivos se aíslan desde el inicio. Y se le da un seguimiento diario telefónico. Cuando un contacto directo de un caso positivo empieza con síntomas, ahí se vuelve un caso sospechoso. En este momento, si es un caso sospechoso, es decir, si ya tiene síntomas respiratorios y hay un caso diagnosticado en el mismo núcleo familiar, o sea, en la misma casa donde habitan, entonces ahí es donde se diagnostican por nexo. Hay una alta probabilidad de que si la persona vive en la misma casa y además tiene síntomas respiratorios, realmente tenga el diagnóstico de COVID-19. Principalmente se hizo el cambio para evitar la saturación de los laboratorios y para hacer un aislamiento temprano y evitar contagios. Gracias. La siguiente consulta la realiza el medio regional Acontecer Herediano. En el país se han realizado pruebas a productos importados de países con alta transmisión del COVID-19, ya que en China encontraron muestras del virus en productos congelados provenientes de Brasil. En este momento no existe riesgo de contagio en productos importados desde China o de ningún otro lugar. No se ha encontrado. La siguiente consulta la realiza Costa Rica Noticias. ¿Podrían indicarnos cómo va la entrega de órdenes sanitarias? Conocemos varios casos de personas que fueron enviados a cuarentena, pero aún no tienen orden sanitaria. Bueno, ya se había comentado y el ministro Sala lo comentó, había un rezago importante. Se tomaron una serie de medidas en las últimas semanas para reducir este rezago. Todavía existe, pero va en disminución. El tema del rezago y el aislamiento temprano es para evitar y cortar la cadena de transmisión lo más pronto posible. La siguiente consulta la realiza el medio regional Mundo Escazú. Para esta fecha estará actualizado el informe de recuperados. Las comisiones municipales de emergencias les actualizan todos los días los reportes y no se informan de manera clara. No entendí bien en la segunda parte de la pregunta. Si los informes de personas recuperadas estarán actualizados, ya que las comisiones municipales de emergencias actualizan todos los días los reportes, pero estos consideran no se informan de manera clara. Bueno, la información se está tratando de actualizar, de tener al día. Evidentemente, el rezago en las órdenes sanitarias también implica un rezago en la información, que cada vez es más pequeño. La información, entre más casos hay, es más compleja. La información, entre más casos hay, es más compleja. ¿Cómo funciona el ingreso vía aérea para nacionales con respecto al cumplimiento de cuarentenas? ¿Qué pasa si viene de un país no autorizado? Si viene de un país no autorizado, tiene que hacer la cuarentena. Si viene de un país que sí está autorizado y trae una prueba COVID negativa, realizada en las últimas 48 horas, puede ingresar. De esta forma, damos por concluido el periodo de consultas que nos envían los colegas vía remoto, a quienes les agradecemos la participación. Mañana no contaremos con conferencia de prensa habitual, por ser día feriado, pero se estará transmitiendo el reporte epidemiológico diario. También le recordamos a la población y medios de comunicación, que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, barro inclinada, alertas. Repito, presidencia.go.cr, barro inclinada, alertas. Le agradecemos la presencia al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, por acompañarnos esta tarde. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con el reporte que será transmitido. Muy buenas tardes.